Como siempre es el juego de la obra de la historia del cine En una nueva historia del cine Vamos a jugar un ratillo Con el buen cinder maniaco Blanquito ¡Aquídate! ¡Vamos a jugar! ¡Oh! ¡Mirror Match! Nivel 29 Cinder con un nivel 31 Voy a ver como me va Porque ando muy frío Me jugó unas partidas muy laguadas hace rato Ah pinche cabeza eso Que pedo Oh que buena Confírmalo Confírmalo Soy cinder blanco Ah Ah Muy bien, este Cinder está chido. No, termínalo. ¿Qué fue eso? Cinder. Dije plata, más bien a oro, ¿no? Porque estoy en plata. Sí, qué estupidez. Cinder. Llegué. Oh, me cambió Sadira. Es el güey de ahorita, el Zoe 1. Oh, Sadira. Pero qué hermosos ojos tienes. Oh, oh, oh. ¿Estás listo para perder, Cinder? Eres un conchudo, ¿lo sabías? ¡Conchudo! ¡Estás listo! ¡Fuente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 ya. ¡Au! ¡Buena! ¡Au! ¡Au, au, au! Vamos, eso. Au, au, au No sé, no conozco sus golpes de esta ¿Se puso morada, azul, verde, amarilla? Buena Te la adiviné, papá Vamos, vamos Bambam, bambam, bambam Oho Oho Ahí estaba mi confirmación No lo alcancé a bajar con la patadita No corté el Ultra, quería verlo A ver qué tal estaba, porque se me olvidó de cómo va Ahorita es una chulada esa Ultra Puro vergaso, limpio Una pinche actualización del Warframe Dices, no mames, güey O sea, o sea Osh, que en algo te escuchaste En fin Pinchas actualizaciones de juegos que ni voy a jugar Dicen que el Warframe No sé cómo se llamaba, estaba chido Ay, madre de estos güey ¿Eres un mexicanito? No mames, cómo chingó este juego Contra estas monas No mames, esos Normales Ah, esos güey Ah, ataca por abajo Ok Ah, ese es Overhead No mames, no sé cómo chingó este super Eso es fuerte Ah, sí, era medio Ah, no sé qué chingó estoy haciendo contra esta Uh, nice Uy, no sé qué me dice Pumper No sé qué me dice ¡Buenas! Ah, cabrón ¿No conecté yo? Parece una cabrita esta vieja Ah, buena Eso era débil Eso era débil, ya Ya, quieta, quieta, quieta Yeah, man No sé qué dices Conecta los cinders ¿Eso qué chingos es? Oh, oh, oh Ah Nice Oh, man, es demasiado rápida esta vieja ¿Qué es eso? Ah, ya Ah Ah A otra vez Yyy, no alcanzé a hacer el Counter-breaker Uh, que buena jugana, si, muy buena, muy bien, Ilusión. No te entendí lo último compa, pero bueno, gracias, sale, oh que chingón, esto vas a ver, vamos a ver qué puede hacer esta agradable noche de peleas en la tiranocueva. Yo no sé si estos son fuertes o si estos. No manches, el lagueado soy yo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Eso fue demasiado divertido! ¡Fuera victoria! ¡Lleguen! ¿Me trabotiste esa vieja? ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! ¿Cómo saliste allá? ¡No! No puedo, no puedo jugar el día de hoy ¡Ah cabrón! ¡What the fuck! ¡Ah cabrón! ¡Ah! ¡Ah cabrón! ¡What the fuck! No manchen amigos eso esta de la fregada ¡Dale, Derey! ¡Oh, me lo volvió a quitar! Ah, ah, ah ¡Extreme! ¡Eso que fue! ¡Ready! ¡Fight! ¡Aaah! ¿Qué pedo con ese lag? Au, au ¡Aaah! ¡Ay, se le regresan! ¡One, two, three! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!